Esta pelota de cuero, utilizada en la final de la Copa Escocesa de 1904, es el artículo más antiguo de la primera subasta de coleccionismo deportivo, El Mundo del Fútbol, que el próximo 23 de junio organiza la firma Durán Arte y Subastas en Madrid. Aunque la sala más antigua de subastas de España espera venderla por al menos 4.000 euros, no es el artículo más valioso. Elaborado en Nueva York, este futbolín de madera de 1910 podría ser vendido por al menos 6.000 euros. En la puja también están las firmas de los grandes ídolos del fútbol del siglo XX, según explica David Durán, responsable de producto de la compañía. Uno de los grandes atractivos de la subasta también es esa memorabilia que llaman los americanos, el tener piezas firmadas por leyendas del fútbol como Butragueño, Maradona, pósters de películas, por ejemplo, de Beckenbauer o de Johan Cruyff, objetos relacionados con Pelé. Mitos como el argentino Diego Maradona, que firmó este balón junto a los demás miembros de la selección argentina en los años 80, o como el exmadridista Emilio Butragueño, que autografió esta camiseta oficial del Real Madrid. Son más de 200 piezas en subasta que incluyen además objetos de importantes equipos europeos, como una bandera y un afiche conmemorativo de las bodas de oro del Real Madrid en 1952, o un escudo del Chelsea sacado de la sala de juntas del estadio Stamford Bridge antes de su remodelación en los años 90.